Buenos días a todos de nuevo. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar que está dedicado a los países o a los mercados de Uzbekistán, Ciudad y Kazajstán. Hacemos este webinar para preparar la misión de sectores industriales que desde el IPEX hemos convocado. Por lo tanto, con dar las gracias a las empresas que os habéis conectado. Vamos a ofrecer la palabra a Adolfo Romero, que es el director de la consultora Escazeta, especializada en los mercados de Asia Central y Cáucaso, que nos va a hacer una breve introducción de los mercados que nos interesan y que trabajaremos en la actividad. Y una vez finalizada la introducción por parte de Adolfo, vamos a organizar las reuniones one to one con cada empresa que nos ha solicitado esta reunión. Pues, Adolfo, te ofrecemos la palabra. Gracias, Violeta. Voy a compartir pantalla, si os parece, y pongo mi presentación para que sea más visual. Creo que ahora lo veis bien, ¿verdad? Está silenciada, sí, ¿verdad? Sí, 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 se ve, perfecto. Gracias, gracias por confirmar. Bueno, gracias por estar en el webinar hoy. Este webinar lo estamos grabando para las empresas que no pueden conectarse, así que lo compartiremos con nosotros después. Yo siempre empiezo las presentaciones intentando derribar ciertos mitos. Porque en estos mercados siempre se dice que hay mucha corrupción, que no se hace nada sin pasar por caja, que los tanes son los tanes, ¿no? Son mercados pequeños y pobres, o que solo venden los rusos o los chinos, o que son países de alto riesgo de impago, o muy difícil hacer negocios, o que la logística es imposible. Bueno, hoy vamos a intentar decir que quitar estos mitos. No son mercados bastante ricos, son mercados donde venden muchos socios de Europa a un nivel muy alto, donde son buenos pagadores, por norma general, y donde la logística, bueno, es una buena excusa para no intentar exportar a estos mercados, pero realmente es la misma problemática a la que se enfrentan todos los países del entorno europeo, ¿no? Y tener en cuenta que la Unión Europea en su conjunto es el primer socio comercial de estos países, de Asia Central. Cáucaso, por su lado, es Azerbaiyán-Georgia. Podemos extender estos comentarios a estos países igualmente, porque tienen muchas cosas en común. Ahora, además, se une el qué pasa con la guerra, o qué pasa con las sanciones rusas, o, en este caso, bueno, las economías se estarán sufriendo. Bueno, ya iré más adelante cuando esto se calme, o ver las cosas más claras. Y ahora incluso la logística es todavía más complicada, ¿no? Bueno, pues, tengo que deciros que, afortunadamente para estos países, la guerra de Rusia y Ucrania no ha tenido un efecto negativo en sus economías, ya que todo lo contrario, ¿no? Han, digamos, canalizado todo ese flujo comercial que anteriormente iba destinado mayormente a Rusia, o ese poder, o ese centralismo que ejercía antiguamente Rusia y Moscú, se ha diversificado y se ha dividido entre los países de la región, tanto del Cáucaso como de Asia Central, y tanto el volumen de exportaciones como sus productos interior bruto, sus economías están creciendo a unos niveles muy altos, están beneficiándose de alguna manera de esta situación. Y ahora os voy a dar un poquito más de información. Bueno, somos, como Violeta ha comentado, una consultora especializada en esta región del mundo, que llevamos mucho tiempo ya trabajando con IPEX. Quería comentaros una breve overview de la región. Es que ahora especialmente es importante que tengáis en mente lo que está pasando. Es una información que no llega demasiado fácil aquí a España, pero que está pasando. Aquí, desde Europa, hay un interés muy, muy grande por Asia Central y Caucaso. Es una zona que, digamos, que ahora está en medio de todo, de todo lo que está pasando a nivel geopolítico mundial. Esto yo lo llevo diciendo 15 años, pero el otro día lo dijo Borrell, y me alegro mucho que dijera exactamente lo que yo siempre digo, que no es que estemos lejos de todo, sino que estamos en el centro de todo. Asia Central y Caucaso, está, si miráis el mapa que os pongo aquí, estamos entre tres BRICS, Rusia, China, India, estamos muy cerca de los países ricos del Golfo Pérsico, de Oriente Medio, que son grandes inversores en nuestra región. Tenemos un acceso directo a través de Turquía. Se ha convertido en una zona muy importante para nosotros a nivel transporte logístico y estratégico por sus materias primas. Y, como podéis ver, si trazamos una línea desde España a Japón, evidentemente está en medio de todo, todo lo que se ha puesto hoy en día. También es importante que situemos el conflicto. El conflicto bélico está en Ucrania. Como podéis ver, está incluso mucho más cerca de Europa de lo que está de nuestro mercado. Al final, Kazajstán, su principal ciudad, Astana o Almaty, está a miles de kilómetros de lo que está pasando en Ucrania. Uzbekistán, que es este país de aquí, que tiene 40 millones de habitantes, o el Cáucaso. Entonces, bueno, es importante no meter a todos en el mismo saco y saber distinguir quién es quién y qué está haciendo, qué rol está jugando cada uno. Volviendo a la situación actual, hay una gran inversión extranjera proveniente de diferentes países que antiguamente exportaban y tenían negocios en Rusia, que se están desplazando a nuestra zona. Hay un aumento muy grande y, de hecho, es una prioridad de la Unión Europea. Hay un micro por ahí abierto. Si podéis silenciar, por favor. Gracias. Hay también un interés muy amplio de Europa y de los países de Occidente, como Estados Unidos, en estar más presente, si cabe, en la región de Asia Central y el Cáucaso. Para estos países es muy importante mantener el equilibrio entre Rusia. Son sus vecinos, culturalmente están bastante unidos, tienen un pasado y no tienen ningún interés en enemistarse con ellos. Simplemente mantener una relación cordial y, evidentemente, independencia. China es un gigante que está muy interesado también en meter la zarpa. Los chinos siempre están intentando acaparar influencia, especialmente en estas zonas, pero es verdad que en Asia Central a los chinos se les intenta mantener un poquito al margen. Y, por otro lado, tenemos los países del Golfo Pérsico, o Middle East, como Arabia Saudí, o países como Qatar, como Emiratos Árabes, que están invirtiendo en ingentes cantidades de dinero con inversiones muy potentes en el sector de la energía en nuestra región. Entonces, si nuestra zona es capaz de mantener ese equilibrio político, económico en la región, pues probablemente se vaya a beneficiar de todo lo bueno que puede ofrecerle cada una de las partes sin entrar en conflicto con ninguno. Y también Europa lo está visualizando de esa manera. Quiere que Asia Central se sienta parte de Europa, de alguna manera, y por eso ahora mismo está implementando un megaproyecto o abanderando un megaproyecto, que es el corredor intermedio, el Middle Corridor, con 20 mil millones de euros, que a priori están encima de la mesa por parte de Europa, pero va a ampliarse probablemente en torno a los 80 mil millones en los próximos años. Y esto va a traer una gran oportunidad para empresas de infraestructura, de logística, digitalización y todos los sectores conexos de alguna forma, ¿no? Materiales de construcción, maquinaria, etcétera, etcétera. Por otra parte, bueno, esto es exactamente el Middle Corridor, ¿no? La ruta aquí en rojo. Teniendo en cuenta que por las sanciones rusas ya no podemos utilizar, o si todavía hay mercancía que está pasando, pero el objetivo de Europa es que se acabe cerrando por completo. Entonces, esta ruta, que es la más habitual, la dejaríamos de usar, que antiguamente se iba por aquí hacia Kazajistán y Uzbekistán. La ruta marítima, evidentemente, es muy lejana de nuestro mercado, porque es un mercado sin salida a mar abierto. La ruta sur, el corredor sur, va a través de Irán, por tanto, tampoco es viable. Y la única opción, que es en la que se está trabajando, es en el Middle Corridor, que ha aumentado su flujo enormemente, se ha triplicado en el último año, y es un corredor que va a unir China y Europa a través de Kazajistán y Turkmenistán, a través de Azerbaiyán, Georgia, y aquí puede irse por carretera o por tren a través de Turquía, o a través de marítimo, a través de, bueno, los países ya de Europa, como es Bulgaria, que está favoreciendo mucho las conexiones con la región. Si ampliamos un poco el mapa, bueno, pues Kazajistán es el principal mercado en términos de PIB y de potencia, porque tiene amplios recursos naturales, sin embargo, tiene 20 millones de habitantes. Uzbekistán sería, para mi gusto, el país que tiene mayor proyección de futuro, ya que son 40 millones prácticamente de habitantes, y es una economía muy diversificada, no dependiente del oil and gas, como es Kazajistán, y aquí tendríamos a Georgia. Georgia tiene una posición muy estratégica, ya que da al mar negro y, por tanto, tiene salida. Es la única que tiene salida realmente al mar, y, por tanto, podemos hacer envíos directamente a Georgia. Eso abarata el transporte y, aparte, Georgia tiene un acuerdo preferencial con la Unión Europea y ese acuerdo implica, pues, una caída prácticamente cero de los aranceles en las exportaciones e importaciones de Georgia. Si ampliamos el mapa del Cáucaso, pues aquí tendríamos. Entraríamos por Bakú, en Georgia, y saldríamos por Batumi o Poti, que son los dos puertos más importantes. A nivel mercados, si juntamos un poco el volumen de Asia Central y el Cáucaso, pues tendríamos entre 80 y 90 millones de potenciales consumidores. A nivel económico, ¿quién es más potente? Como hemos dicho, Kazajistán, y aquí se puede ver la diferencia. Tiene, bueno, triplica prácticamente el PIB del resto de economías de la zona. Sin embargo, todo apunta a que Uzbekistán, 5 o 10 años vista, va a poder acercarse bastante a Kazajistán, ¿no? Y con una economía, como digo, más sólida, más robusta y nada dependiente de las materias previas. Además, bueno, el crecimiento, como podéis ver, de todos los países es espectacular. O sea, hay muy pocas zonas en el mundo con crecimientos tan altos, con una media en torno al 5,6%, pero con crecimientos muy exponenciales, como pueden ser los de Armenia o los de Tachiquistán o el propio Uzbekistán o Turmenistán, ¿no? De la zona, Georgia crece al 5,7%, Uzbekistán al 5,8% y Kazajistán al 5,1%. Se prevé que más o menos continuamos en la misma dinámica en el próximo año. Por poder de compra, Kazajistán es el más potente, evidentemente, por lo que hemos mencionado, aunque es cierto que este dato no refleja mucho la realidad, ¿no? Porque al final hay mucha economía sumergida y el rico es muy rico. Entonces, bueno, vamos a tener que tomarlo así como orientativo, pero en términos de PIB per cápita de poder de compra, Kazajistán, seguido de Georgia y en tercer lugar iría Uzbekistán. Como decía, también hay unos acuerdos muy importantes entre la Unión Europea y especialmente el Cauca Sur, donde hay un programa de desarrollo que toca la energía renovable, la conectividad, el medioambiente, el cambio climático y, bueno, todo lo relacionado. Por tanto, si estáis en estos sectores surgen muchas oportunidades, especialmente en forma de licitación. Después, si vamos al detalle de países concretos, Kazajistán es una… Es un país próspero, moderno, está su ciudad, hasta nada. Realmente el país ha modernizado muchísimo su población joven, con bastante conocimiento, o sea, técnico. Ha estudiado un alto porcentaje de la población, tiene carreras universitarias. Esto pasa prácticamente en todos los países de la zona y están bastante formados. Hay una nueva generación de políticos y de expertos muy pujante que están trayendo mucho desarrollo al país. Esta es Almaty, la ciudad principal del comercio, el epicentro del retail, que está más pegado a la frontera con China. Es un país con una gran protección a inversores, una legislación robusta, fiable, no es una república bananera. Y mucho menos, tenemos grandes relaciones bilaterales con Kazajistán, tanto a nivel comercial como a nivel diplomático. Es nuestro principal socio en toda la región. Y, bueno, a nivel CESC, pues bueno, es un país confiable. Su economía está basada en hidrocarburos y minería, un 75%, seguido en agricultura, construcción, logística y otros servicios. Uzbekistán, por su lado, es una maravilla, gran términos históricos, culturales, arquitectónicos. Creo que merece muchísimo la pena conocerlo. Y esto está trayendo también mucha prosperidad a nivel país. No solo el turismo, que es un sector que crece enormemente, sino en todos los segmentos de su economía. Estos son diferentes fotos para que veáis cómo es Uzbekistán, que es un país muy bello. Y esta es Tashkent, ¿no? Tashkent, que se está transformando en una ciudad hipermoderna, con muchísima construcción. La verdad que el desarrollo urbanístico y la construcción en la zona de… Bueno, en la principal capital y en las principales ciudades turísticas, como San Mercando, Abujar, Ajiba, está siendo impresionante, con proyectos de cientos de hoteles, miles de hoteles que ellos comentan en todo el país en los próximos tres o cuatro años. El país ha dado un giro radical desde 2016 con el cambio del antiguo presidente. El actual ha traído una política mucho más liberal, mucho más abierta a Occidente y al resto de socios. Incluso en Asia Central siempre ha habido una rivalidad muy grande entre Kazajistán y Uzbekistán. Sin embargo, gracias a este nuevo presidente, digamos que ha conseguido unificar los intereses de Asia Central y que hacer un grupo de países con unos objetivos comunes y una situación, pues la verdad, que beneficia mucho al desarrollo de todos, trabajando en equipo. Entonces, bueno, es cierto que para mi punto de vista, ya lo he comentado antes, Uzbekistán cumple con todos los requisitos para que en el futuro sea la principal economía de la región. Como digo, es una economía muy diversificada, con servicios de construcción como su primer sector prioritario, seguido de diferentes industrias como el gas, la minería, la automoción o la agricultura. Tiene mucho algodón, mucha producción bajo un pernadero y abierto también, extensiva e intensiva, sobre todo mucho frutal, mucho hortofrutícolar. Y bueno, son datos, ¿no? Ha habido un gran impulso del trade, del comercio. Aquí podéis ver cómo el comercio internacional ha crecido nuevamente, tanto en exportación como en importación. Y esto, pues, refleja la apertura del país en los últimos cinco años y su crecimiento tan espectacular. Y por terminar, el frío de países que tocamos hoy en el Cahuasco estaría Georgia. Georgia es un país milenario, histórico también, igualmente. A nivel turístico también lo recomiendo muchísimo. A nivel business sería, podríamos describir como una economía pequeña en tamaño, pero muy dinámica, muy abierta, muy con estándares europeos, muy pro-occidental. De todos es conocido su interés por pertenecer a la Unión Europea y de su población por los productos de Occidente. Por otro lado, tienen el gran potencial turístico y logístico que da el mar y sus puertos. También, con el tema de la guerra de Rusia, ha atraído muchísima inversión, muchísimo capital ruso, que está invirtiendo en real estate en Georgia. Y esto está haciendo que haya auténticamente un boom de la construcción y unos precios desorbitaros en apartamentos y complejos turísticos en la costa. Para terminar, datos de comercio. Bueno, aquí os traigo una gráfica que he hecho hace poquito sobre Asia Central, para que veáis que el desarrollo desde 2018 hasta 2023 ha supuesto un aumento de un 192% de las exportaciones de España al grupo de países de Asia Central. Entre ellos, Cazaquistán ha supuesto un aumento de 204% desde 2018. Uzbekistán ha crecido un 160%. Kirikistán un 380%. Turkmenistán es un país bastante peculiar, que tiene vaivenes, un país muy cerrado. Digamos que se aparta un poco de la dinámica, aunque ahora parece que está con el nuevo presidente empezando a abrirse un poco el mundo. Y Tayikistán, que sería también otro país que tiene más vaivenes. Son economías más pequeñas, no tan robustas, pero Cazaquistán y Uzbekistán son sobre todo los que representan la fortaleza de la región de Asia Central. Y en términos de sectores, el que más ha crecido y el que representa al principal sector es el industrial, que es el que nos atañe hoy, con un aumento de más de un 240% desde 2018, seguido de agroalimentarios, bebidas y bienes de consumo. ¿Qué exportamos sobre todo de España, Asia Central y Cauca? Son maquinaria de construcción y diferentes equipos en general, aeronaves y vehículos, productos químicos, maquinaria eléctrica, materiales de construcción, moda, textil, consumo, perfumería, cosmética, automóvil y manipulación, equipos de manipulación de fluido principalmente. La región que más exporta es Cataluña, tradicionalmente, sujeto a diferentes exportaciones puntuales muy potentes que puede tener, por ejemplo, Andalucía con la venta de aviones que se vendía de allí, o Madrid cuando vendíamos trenes completos, porque Talgo ha tenido una gran influencia en toda esta región, donde ha tenido fábrica, donde tiene el mantenimiento de los trenes, donde tenemos trenes de alta velocidad como los Aves, en Uzbekistán, por ejemplo, y a lo largo de todo Kazajistán tenemos trenes, camas de Talgo, que, bueno, ha sido un socio principal de Talgo durante décadas. Ahora parece ser que está desinvirtiendo un poco la zona, por diferentes motivos, pero, bueno, a día de hoy la alta tecnología o el desarrollo industrial se vincula de alguna manera al desarrollo que tuvo Talgo hace 20 años en la región, por tanto, la marca España tiene fuerza a nivel industrial, no solo turismo y ocio, también se nos identifica como un país tecnológico, debido, sobre todo, al tema de Talgo. Y en datos, bueno, pues, por ser más conciso, lo que más exportamos a Kazajistán, Uzbekistán y Georgia, a este trío de países concretamente, es bienes industriales, como podéis ver en este gráfico representa, pues, de 617.500.000, es bruto industrial, por tanto, tiene un peso muy, muy relevante. Si miramos a nivel país, donde más exportamos es a Kazajistán, seguido de un turista de Progeorgia, y si vamos un poco más al detalle, aquí podéis ver qué exportamos a estos tres países concretamente, ¿no? Un poco sigue la misma dinámica, maquinaria en general, automoción, materiales de construcción, productos químicos también. Y, concretamente, si ponemos la lupa en Castilla-La Mancha, pues, también exportamos más materiales industriales o productos industriales, representa más del 50%, en torno al 50% de las exportaciones totales, hasta que está, ocupa el primer lugar, seguido de Georgia, en este caso, y, después, un pepistán, y la composición de las exportaciones de Castilla-La Mancha es bastante similar a la del resto, ¿no? Hay equipos industriales en su conjunto, industria de la automoción y productos químicos. Y si tenemos que destacar oportunidades de negocio, y ya voy a dar paso a las reuniones, nosotros nos parece que el sector de la automoción tiene muchísimo desarrollo. Aparte, bueno, hay un boom del eléctrico en la zona, es impresionante cómo están importando vehículos eléctricos de China. En este momento, entonces, bueno, hay… Hay, en general, por una parte, un parque bastante anticuado de vehículos que están en renovación y necesitan puestos de recambio y, bueno, todo lo que envuelve a esa parte del negocio. Y, por otro lado, toda la parte nueva, ¿no? La del vehículo eléctrico que está llegando con mucha fuerza. Por otro lado, la industria exigida de la agricultura tiene un potencial tremendo. Pues, aquí todo lo que se ha hecho envenaderos, sistemas de riego, etcétera, etcétera, fertilizantes tienen potencial enorme. La industria del procesamiento de alimentos, igualmente, como que es el equipamiento para packaging, cadenas de transformación, etcétera, tanto para cárnicos como hortofrutícolas. Hortícolas de construcción, materiales de construcción, siempre son bienvenidos a la industria de la región. Se aprecia bastante el proyecto español. Minería y energía, siempre importante en este sector, con equipos de, bueno, de manipulación, un poco de fluidos, bueno, ingeniería en general, ¿no? Todo lo que son intercambiadores, boilers y todo este tema, que siempre tienen demanda. Maquinaria textil. Uzbekistán es uno de los principales productores de algodón del mundo y tiene una industria textil local importante, además que quieren desarrollar para exportación, de tanto necesitan tecnología. La renovable, ¿no? La renovable está cambiando la zona. Uzbekistán es de los países del mundo que está implantando más proyectos de energía renovable para transformar más rápidamente su economía. No hablamos de volumen, sino que es uno de los países que está banderando, a nivel tiempo récord, la transformación de la energía tradicional convencional a la verde. Aparte, en Cazaquistán se está desarrollando el proyecto de hidrógeno más importante del mundo, en este momento el más grande, y todo sigue en esa línea, ¿no? La verdad que Cazaquistán, siendo un país petrolero muy potente, está cambiando su sistema también al renovable. Toda esa inversión se está movilizando en proyectos eólicos, solares y de hidrógeno. Y Uzbekistán, pues, es que necesita realmente ese grupo de energía para su economía, ¿no? Ya que ellos no disponen de recursos naturales. El farma y la salud, industria química, gestión de residuos medioambientes, turismo súper potente y, finalmente, multilaterales. Y aquí metemos proyectos financiados con organismos internacionales, tipo Banco Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la propia Comisión Europea, etcétera, etcétera. Aquí siempre hay oportunidades, ya sea de consultoría, ya sea de gestión de proyectos, asistencia técnica o implantación o implementación de proyectos ya de otro calado, ¿no? Tipo infraestructuras, tanto energéticas como de salud, como de transporte, etcétera, etcétera. Bueno, y ya con esto voy a daros unos tips generales a todos. Voy a saltarme la parte específica sectorial, que como podéis ver, esta presentación, pues, está preparada para una hora, pero como vamos a tener nuestras reuniones, pues, me lo salto. Estos tips que son comunes, ¿no? Hay un alto desconocimiento todavía por parte de ambas partes, ¿no? Bilateral, tanto de los kazajos como de los huecos georgianos por lo que se hace en España. Ya os digo que, más allá de proyectos puntuales relevantes, en general, hay poco conocimiento. Os recomendaría realmente que os guíéis por expertos a mercados complejos, donde la comunicación es difícil, donde hay que saber tocar a las élites para que te hagan caso, ¿no? Hay una alta importancia de las relaciones personales igualmente. Es muy difícil hacer negocios si no generas un vínculo personal con tu cliente, distribuidor, importador, partner, lo que sea lo que aplique en vuestro negocio. Hay que tener paciencia. No son realmente países donde se suelan hacer negocios a la primera y que tienen una cierta recurrencia. Hoy en día, pues, las conexiones online se están mitigando mucho las barreras de distancia o que no son las lingüísticas con sistemas de traducción. Pero bueno, siempre es recomendable tener aquí en el equipo si para vosotros el mercado en general de los países soviéticos en su conjunto representa una oportunidad que podáis tener a alguien que maneje el ruso porque se va a entender prácticamente con todos los países del entorno. Ellos utilizan mucho el WhatsApp, el Telegram, el teléfono. No les gustan los emails. No intentéis hacer un seguimiento convencional de un país europeo porque probablemente no os va a dar resultado. Son gente súper hospitalaria, gente que os va a tratar fenomenal, os vais a sentir como en casa. Tenemos mucho más en común con estos mercados de lo que tenemos a lo mejor con países nórdicos o otros países del mundo. Por tanto, irá con una mentalidad muy abierta y muy predispuesta a encontraros a una persona que os va a entender perfectamente y con la que seguramente vais a empatizar. Finalmente, elegir muy bien a los distribuidores importadores si es el caso porque no se suele dividir la exclusividad. Se suele pagar todo por adelantado entre un 50 y un 70% incluso un 100 en las primeras operaciones y, bueno, la ruta de transporte estudiarla muy bien. Es importante hacer los deberes y prepararlos todos con tiempo. No necesitamos visas para viajar. No tengáis ningún tipo de miedo. Es un país súper seguro. Súper, súper seguro. De hecho, de los países más seguros del mundo. Podéis ver esos están los rankings de esto, de Lonely Planet y demás agencias. Se puede caminar mujeres solas. No hay ningún problema a las horas de la noche si queréis. Entonces, bueno, no tengáis ningún tipo de miedo, no hay ningún conflicto bélico y es una zona muy próspera y que merece mucho la pena conocer a nivel business, pero también si queréis ir con la familia es maravilloso visitar por ejemplo un bequista o Jorge. Y nada, con esto paro y muchísimas gracias. Muchas gracias, Adolfo, sobre todo por resumir la presentación. Como ya están todas las empresas que confirmaron su asistencia a este webmedal, quería ofrecerles la palabra por si tienen alguna pregunta, alguna duda que aplique también a nuestra misión y quizás sea de interés también para otras empresas. Edurne, veo que has levantado la mano si quieres intervenir. Sí, yo aquí tengo una pregunta muy rápida. Cuando salimos de esta reunión ¿tenemos que usar el mismo link para volver a entrar? Sí, es la misma sala, exactamente. Ahora mismo voy a actualizar el horario de las reuniones y repasamos rápido el orden. Vale, gracias. Es que tengo otra reunión y entonces me conectaré cuando me has dicho. ¿Vale? Perfecto, tu hora es once y media. Once y media, vale, perfecto. Mejor que así. Vale. A once y media, eso es, es el mismo link. Vale, pues muchas gracias. Yo os dejo, ¿vale? Es que es lo típico. Nos vemos en once y media. Hasta luego. Gracias, chao. ¿Hay alguna pregunta? ¡Animaros! Buenos días, ¿se me oye? Porque he tenido problemas para… Sí, el día, lo sabemos. Buenos días. Bueno, tengo algunas preguntas, pero prefiero tratarlas en la reunión individual, porque es muy hacia nuestro sector dirigido a la industria petroquímica, entonces, pues bueno, prefiero en la reunión, la hablamos en un momentillo. De acuerdo, perfecto. Perfecto, gracias por todo. No, gracias a ti. Pues, si no hay ninguna pregunta, vamos a actualizar rápidamente el horario. Diez minutos de diferencia con respecto al horario que os ha mandado mi compañera Elena, que ahora se va a quedar con nosotros en la sala rosa de Martech. Rosa, te he visto que estás conectada, a las 11 menos 5, si quieres, Elías, Carlos, a las 11 y cuarto, y tú, que has salido, es a las 11 y media. Este es el horario, utilizamos el mismo link, vamos a ser súper puntuales para que las empresas que no pasemos los tiempos uno de los dos. y por lo demás, solamente recordar que nuestra convocatoria a la misión está abierta hasta este viernes, día 5 de julio, es el último día para poder realizar la inscripción. Cualquier duda, cualquier consulta tengáis, los podéis llamar, estamos a vuestra disposición, igualmente podéis hablar con adultos que no tenéis reunión con el one-to-one y agradeceros vuestro interés y estamos en contacto. Por lo tanto, vamos a quedarnos en la sala nosotros y por parte de las empresas rosa. Nada de más, pues hasta luego. Muchas gracias. Nos estemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.